Bienvenidos y esto es En el Radar. Sigue la polémica tras la muerte del futbolista Diego Armando Maradona. Miles de argentinos marcharon para exigir justicia mencionando no murió, lo mataron. Aquí algunas de las imágenes de esta marcha. Se creó el hashtag TodosSomosByron, tras la polémica de la nacionalidad del futbolista Byron Castillo. Algunos de sus compañeros hicieron eco de esta noticia y le enviaron un mensaje de aliento. Aquí las imágenes. El curioso tuit de Neymar a la cantante argentina Emilia Mernes. Recordemos que a principios de año se generó el rumor de que había un romance con la cantante Emilia. Por una fiesta VIP que había hecho el futbolista donde ella fue invitada. Esta vez ahora se enviaron unas indirectas por Twitter, la cual Neymar le respondió con un curioso tuit. ¿Quieren verlo? Aquí va. Y esto fue En el Radar.